Muy buenas, soy Alex de Producción en LEM.com y en este vídeo vamos a ver cómo darle ese ruido de cinta analógica a nuestras producciones. Como muchos de vosotros sabréis, el paso a la digitalización al que podamos crear música con nuestros ordenadores tiene como handicap que se ha perdido ciertos matices que antes conseguíamos con los aparatos de hardware. Y los aparatos de hardware principalmente por su composición emiten un ruido eléctrico que hacía que no quedara la canción tan clínica. Es decir, le da un poquito de naturalidad por así decir y esto es algo que al pasar al digital 100% se ha ido perdiendo. Es desde entonces que marcas como Waves, UAD y demás desarrolladores del software han ido desde entonces creando sus emulaciones de cinta analógica que es al final donde se grababa el stem final después de una mezcla en un estudio de grabación y esas cintas pues emitían este ruido del que os hablaba. Pero esta vez vamos a ver cómo podemos emular este efecto de la mejor manera posible, claro. Nunca va a ser igual que un plugin de UAD o una cinta analógica de verdad. Pero vamos a ver cómo podemos hacerlo con plugins nativos de Ableton 100%. Es decir, con un audio de FRAC, con una cadena de procesos de audio de FRAC. Me gusta trabajar mucho con plugins nativos de Ableton porque creo que están bastante infravalorados. La gente tiende a pensar de que por el hecho de ser nativos no son buenos. La verdad es que son muy buenos, además consumen muy poca CPU y todo el mundo los puede utilizar. Es decir, si estáis colaborando con demás productores, siempre y cuando tengáis el mismo software, la misma versión de Ableton Live, todo el mundo va a poderlo abrir y nadie va a tener que instalarse otros plugins si no va a haber ningún follán. Así que os voy a explicar cómo hacerlo con este audio de FRAC. Que lo podréis descargar en produccionalen.com. Os voy a dejar el link abajo en la descripción y ahí lo podréis conseguir. Personalmente, esta cadena de efectos yo la suelo utilizar o bien en el máster o bien en pistas individuales. En las pistas individuales en las que yo quiero enfatizar un poquito los transitorios, darle un poquito más de color, sobre todo a esas bandas de medias y altas frecuencias. Porque es un poco donde mejor va a funcionar este tipo de efecto. Entonces, vamos a ver el piano que yo tengo aquí. Piano normal. Y ahora vamos a irnos aquí al grupo del piano y vamos a poner nuestro audio de FRAC. Antes de entrar en materia con el audio de FRAC, vamos a escuchar directamente que efecto hace. Bien, principalmente da un poquito de color, sube un poco el volumen y sobre todo aporta el ruido del que os estaba diciendo. Bien, vamos a ver cómo se consigue esto. Este audio de FRAC se divide en dos partes principalmente. La primera parte tenemos en nuestro comando de macros. Tenemos un utility simplemente para seleccionar el nivel de entrada que queremos. Lo tenemos aquí. Luego tendremos un igualizador que es el que controlamos desde el apartado color. Simplemente lo que va a hacer es colorear, darle espacio a las medias frecuencias y lo consigue reduciendo las altas. Es decir, nunca está enfatizando porque podemos conseguir pasarnos si jugamos demasiado con aumentar la ganancia y crear demasiados transientes transitorios. Luego tenemos un saturador que lo controlaremos desde el drive. Tenemos aquí la salida y ya está. Luego nos vamos al tape keys que es otro audio de FRAC que está dentro del principal y este es el que es el encargado de generar este ruido del que estamos hablando. ¿Cómo lo generamos? Pues principalmente en este audio de FRAC tenemos dos canales. El que crea el sonido y un canal limpio. El canal limpio es un canal sin procesar, sin efecto. Entonces esto vendría a ser un poco el rollo de dry-wet que tiene cualquier plugin como veis aquí. Dry es señal seca, wet es señal mojada, señal mojada es procesada y señal seca es señal sin procesar. Y aquí lo que te está haciendo es simplemente mezclarte un porcentaje de una señal procesada y una señal sin procesar. Simplemente lo que está haciendo es esto. Es como una especie de master, se podría decir. Pero en el fondo lo que está haciendo es mezclar las señales. Entonces aquí lo tenemos de una manera un poquito más manual, por así deciros. Entonces el GIS se va a un utility simplemente para la ganancia. Luego tenemos el Binary Distortion que es el encargado de generar ese sonido. Si yo le doy a nivel de ruido cero, yo le bajo la densidad y ya no me está generando este efecto. Después de aquí tenemos el vocoder que es el que se va a encargar de controlar el pitch del ruido, que lo podemos controlar desde aquí, desde esta macro. Y si os fijáis, cambia un poquito el efecto del pitch que lo hace a través de la función format. Que la tenemos aquí, está linkada, hay una macro linkada aquí al format. Después nos vamos a la imagen estéreo. Lo podemos pasar a mono o lo podemos abrir un poquito más, este efecto, si os fijáis. Simplemente switcheando entre estas tres opciones, de mono estéreo y izquierda-derecha. La podemos controlar desde aquí, desde mono estéreo en el apartado de macros. Y luego tenemos qué tipo de efecto quiero. Tenemos el Crackle. O tenemos meramente el Gis. Esto lo controlamos directamente con el ataque. La función ataque que tenemos aquí. Son tipos de ruidos diferentes. Este es más estilo vinilo. Cuando nosotros tenemos un vinilo y nos está reproduciendo el disco como tal, siempre se escucha este efecto. Pero a mí personalmente me gusta más dejar un ruido más lineal. Es como una especie de ruido blanco. Y la verdad, que bueno, de fondo rellena bastante. Y da un poquito ese extra que estamos buscando. Después tenemos un compresor para comprimirlo todo. Y luego tenemos dos Frequency Shifter, que lo que hace es, son dos LCOs, que lo que hace es modular este efecto. Si os fijáis, si yo se lo exagero un poco. Voy a reproducirlo. Voy a bajar la entrada. Simplemente nos está modulando el efecto en función del tipo de onda que nosotros seleccionamos aquí. Y después nuestro Utility para la señal de output, la señal de salida, que es la que controlábamos desde aquí al principio. Este compresor simplemente me está haciendo el sidechain. No le hagáis caso, no entra con el audio de C-Rack. Pero bueno, principalmente así es como funciona esta cadena de procesos. Es sencilla, pero creo que es bastante útil. La podemos minimizar, dejarla aquí y seguir trabajando con ella. Vamos a probar ahora. Vamos a eliminarla de aquí. Y vamos a probarla como sonaría en el Master. ¡Gracias! 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 Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha sido útil, darle me gusta y compartirlo con vuestros amigos productores. Y no olvidéis que podréis conseguir este audio de C-Rack en la descripción del vídeo. Os lo dejo aquí abajo. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!